Estamos en vivo aquí en Soulplay 91.5 Yo le doy la bienvenida de manera oficial en este espacio Ya ha pasado en el programa Nero Velázquez Ya ustedes saben de qué se trata Ya se presentó también ante el público de Soulplay en las redes sociales Y para mí es un placer Él sabe mucho el cariño que le tengo Mi padre me hablaba mucho de él Y nada, tenerlo acá es como también verlo a mi papá Entonces lo voy a saludar con ese cariño Con esa emoción que siento Fabián Massi, ¿cómo andás? Un placer, un honor Fabi para los amigos Un honor estar acá, un placer Va a ser difícil porque sabes el cariño y el afecto que tengo Y que me hagas una entrevista Siempre soy el que hace la entrevista Y ponerme en este lugar Y el afecto que tengo Que viene desde que naciste prácticamente Por tu padre Por tantas historias Lamento haber decepcionado a muchos de tus oyentes Me siento un poco avergonzado Después de todos los nombres que han tirado Y que sea yo Venías escuchando Yo venía escuchando Pero muchos dijeron, ¿eh? Fabián Massi Sí, sí No lo queríamos decir Lógicamente para no romper la expectativa Pero muchos enseguida Pero en la pregunta de ustedes Yo me transporté De esas notas fuera de Claro ¿Qué nota te gustó hacer? ¿O qué nota te gustaría hacer? Y yo me transporté En qué nota a lo mejor me gustaría hacer Y yo venía pensando Que había hecho una maravillosa Con alguien que tiene que ver con la escritura Porque en su momento Hablar con Gabriel García Márquez Con Gabo Y me quedo con esa entrevista Que fue maravillosa Hay otra linda Pero con Gabo Yo tuve la posibilidad de ir a Cartagena Donde vivía él un tiempo Después ya se enfermó Y no iba mucho a Cartagena Pero haberle hecho una nota A Gabriel García Márquez Cortita Qué fuerte Sí, sí Y no es el fútbol Fíjate vos cómo es Y no es el fútbol Entonces esas son las cosas que uno ¿Lo pones en esa vitrina? Sí, sí Y hay dos o tres más Que pongo Se me hace una laguna El luchador de los derechos humanos en Argentina El escritor Pucha Bueno ya me va a hacer Sí, sí Que fue uno de los Ya va a salir De los primeros ya va a salir Ernesto Sábato Ahí está Ernesto Que era un Lo digo con afecto esto Porque así lo trato a mi viejo Era un viejo cascarrabia Ernesto Hablo con Quería hacer una nota Miren lo que le voy a contar En ese momento recién Se estaba debatiendo Y se abría en Argentina El tema del divorcio De la ley del divorcio Mirá de lo que estamos hablando Sí, tremendo Y yo quería Yo era joven En ese momento tenía 24 años Mirá de lo que estamos hablando Tengo 56 Y yo quería hacer una nota Porque él Había leído en el diario De que él había hablado Se había expresado Sobre eso Y yo digo Que me dé una nota Por teléfono A un pibe De 24 años Me atiende la mujer Y fue muy lindo Porque yo le explico Que tenía 24 años Que recién estaba empezando Pero que me gustaría El contexto de la nota Me atiende su mujer Entonces yo le digo Que el contexto de la nota Era opinar Sobre diferentes temas Con diferente edad Esa era mi propuesta Mirá que bueno Hay como un choque generacional Que es súper interesante Es que a veces pasa No es lo mismo pensar Como pienso yo ahora Cuando pensaba O vos pensabas ahora Cuando tenías 18 años Uno a veces va cambiando Sí, claro La manera de pensar Por más que uno No se resiste a un archivo Y yo a veces digo Pobre gente Los que pensaban De una manera Hace 30 años Y ahora Por diferentes razones Tienen que cambiar De opinión Y en algunos casos Es valedero Bueno, entonces Yo le planteo A la mujer La temática De la nota Me dice Bueno Vos quédate tranquilo Que yo voy a intentarlo Porque viste Ernesto No es fácil Sobre todo Cuando viene a casa Dice Vos llamame Dentro de dos días Llama A las 8 A las 8 De la mañana Vos llamá Que yo voy a saber Voy a atender yo Me anota y todo Es decir Me iluminó El de arriba De que me atendió la mujer Y yo le expliqué Y le caí en gracia Porque a lo mejor Lo ganaste Su complicidad Espectacular Llamo A los dos días Llamo Y me atiende Y me dice Acá lo tengo Ya le expliqué Cómo era Le gustó la nota No te puedo creer Le gustó la nota Así que los dejo Me atiende Muy serio Muy Hola Fabián Con esa voz Que tenía Él muy ¿Qué te pasó? Lo que vos decís Esa cosa Que te tiembla todo Sí, claro Y empezamos la nota Entonces yo Para ablandarlo Quería saber Si Me habló de deportes Que era un número 8 Hinchas de gimnasia Grima de la Plata Un 8 no tan bueno Pero que jugaba la pelota En las divisiones inferiores Entonces lo fui ablandando Hasta que entré en temas Que yo tenía preparado Claro Sobre la ley del divorcio Sobre la junta militar Claro Pero entrar con eso Era muy fuerte Bueno Está muy bien el hecho De De generar ese clima De decir bueno Bueno El que pensaba Yo Y usted era Mirá lo que le preguntaba Yo digo Qué respetuoso Estaba Y usted Don Ernesto ¿Cómo era Cuando tenía 17, 18 años En la escuela? Porque yo fui un estudiante Que me llevaba materia Vuelvo a decirlo con afecto Y el viejo se soltó Estaba distendido Yo miraba el reloj Qué imbárbaro Yo miraba el reloj Porque en ese tiempo Me da mucha vergüenza Lo que voy a contar Del paso del tiempo Teníamos una conexión Una ficha El operador va a atender Mejor que yo esto Poníamos una ficha Y era una máquina Donde habíamos puesto El TDK Claro Ah Para grabar El teléfono Con una especie De chupete A la consolita Donde estaba el TDK Y Hice una nota De aproximadamente 50 minutos No te puedo creer Bárbaro Los últimos minutos Me dice Bueno Se ve que tenía que hacer Otras cosas Me dice Bueno Y la nota va terminando Fabián Porque tengo Otras cosas que hacer Pero después de 50 minutos Después de 50 minutos Lo tuvo ahí Qué bárbaro Increíble Increíble Y no es el fútbol Porque vos recién venías diciendo Messi Cómo a veces uno Que está en el deporte Disfruta de otras cosas A mí me gustaría hacer Una nota De vida Y de un montón de cosas Estaba leyendo Ayer Hoy Un montón de La muerte del Papa Y me gustaría hacer Una nota Francisco Que es nuestro Que es argentino Pero un montón de cosas Curiosidades ¿Y lo pensás Para algún momento Fabián? Y que pueda salir Sí Sí Uno se prepara Me gustaría hacer una nota Tener un programa Digamos Que vaya por otros temas Digamos Fuera del fútbol Sí, sí, sí He tenido Me di el gusto En el ET10 Al mediodía Yo le escapaba No quería Viene un Director de la radio El presidente En ese momento De la radio Era el arquitecto Talín Que Muy predispuesto Porque al ser arquitecto Mucho de los medios No sabía Pero Se volcaba A escuchar Qué bueno que es Cuando uno no sabe Y a veces Se pone en una institución Alguien Por una cuestión Política O de trabajo En la universidad El presidente del directorio Era un arquitecto Que podía ser un arquitecto De radio Como si yo Hablo acá con usted De un tratamiento de conducto Claro Más o menos Pero estaba abierto Totalmente abierto Porque había en ese momento Un gerente general Que sabía Qué bueno Que es cuando Cuando se abre En lo que no sabes Y te escuchan Y me dice Vos tenés que hacer Un programa social Hice durante Diez años Un poco más Hice un programa Al mediodía En el medio De la vorágine De todo lo que está pasando Y de lo que pasa habitualmente Es decir descomprimir Entonces yo entraba hablando Con una reflexión Un texto De diferentes escritores O de gente Que me mandaba texto Cosas de vida Tengo gente de Santa Fe Que ha escrito cosas muy lindas Y se las he leído Bueno ahí salió Una nota con Cacho Castaña Y han salido notas Diferentes El otro lado a veces De lo que la gente No sabe de un político O de un cantante O de un periodista Sí, sí lo he hecho Sacarlo un poco De ese lugar común Digamos Exacto Desde otro punto de vista Exactamente Bueno acá ya piden Un programa Las tardes con Fabián Piden acá Bueno tendría que hablar De 14 a 18 Sí, sí, sí ¿Qué hacemos nosotros? Le digo 997 Yo le puedo bajar los audios Ahí algo Claro ¿Qué hacemos con Don Martín? Claro, ¿qué hacemos? Un gran saludo 997 Bueno Fabián A ver Está con nosotros Fabián Massi Tengo una cantidad de preguntas Upa Tremendas No me asustes ¿En qué momento te encuentro? Voy al hueso Sí ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué llegaste acá? ¿Por qué te fuiste de LT10? ¿No? Después de tantos años Uy, qué pregunta fuerte Eh Interesante Entré a los 17 años A LT10 2 de noviembre De 1984 A punto de cumplir 18 9 de noviembre Cumplo los años Para que vayan agendando Muy bien Soy del 66 Escorpiano Y Claro, escorpiano Tengo dos Escorpianos 20 de noviembre Dos escorpianos acá Es verdad Sí, sí Y Viví muchas cosas Me fui dos años a LT9 92 y 93 Y volví en el 94 Así que mirá Cuánta historia Tengo en la radio Formo parte del inventario Formaba parte del inventario Del LT10 Y me fui porque no No era feliz Ya Un montón de cosas Desde lo periodístico Que me pesaban Y que no las podía cambiar Lamentablemente No he hecho culpas Porque a veces Uno está atado A un montón de cosas Y no era feliz Había que cambiar Un montón de cosas Y no No se podían Y a eso sumado Que a lo mejor Desde lo económico No es que yo era inalcanzable Como por ahí Alguien está diciendo No me cerraba No fui cuidado Y yo soy un Tano calentón Que a mí me gustan Las cosas de frente Las buenas y las malas Pero de frente Pero bien Y a veces no dar la cara Y mandar a otra persona Para que negocie Y pelee conmigo Y me subestimen ¿Eso no te gustó? No me gustó Y entonces Me senté con No quiero hablar de esto Porque en realidad Lo dije en el Facebook La historia mía Con LT10 Tiene mucho más Que esto mínimo De una persona O dos personas Que me hicieron pasar A lo mejor Un momento Tengo la satisfacción De cerrar Cerré Pedí desayunar Con el rector Le expliqué Le dije Por qué me iba Me entendió Entendí también Sus razones O lo que debía Él hacer O seguir haciendo Me merece El mayor De los respetos Y es una gran persona Muy futbolero Además Quique Mamarela Me debí Ese desayuno Se lo pedí Estuvimos una hora Charlando Y me fui tranquilo Muy bien Después de De tantos años En la radio Me fui tranquilo Y me fui bien Me fui de la casa De mis viejos Sí, sí, sí Me fui de la casa De mis viejos Y dormís Estás en paz Estoy en paz Totalmente Y estoy feliz Y estoy Con ese Fuego mater Y ese miedo De principiante ¿En serio? ¿Te pasa eso? Sí, sí Me pasa siempre ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No, no Pero Me pasa siempre Cada vez que se prende La luz roja Lo que bueno también es Eso impulsa A que uno haga esto Sí, me pasa siempre Cada vez que voy a empezar Un partido Que voy a empezar Una transmisión ¿Sabés cómo es? Yo lo dije el otro día Se lo contaba A mi hijo más grande Ustedes a lo mejor Eran buenos Eran buenos alumnos O se llevaron materia No, ser sincero No, la señora Dieces Pero cualquiera Bueno, pero yo era vago Igual que yo El miedo escénico Ese Valdano ¿Sabés qué miedo siento? Cada vez que voy a tener Una transmisión O sentarme delante De esto tan maravilloso Que es un micrófono Viste cuando vos esperabas Vos estudiabas la materia O te sentabas en el banco Y entraba el profesor Ya que no se llevó Pero estaba ahí esperando Sí, sí, sí Para rendir Y eso había que hacerlo Claro, que el profesor O la profesora Era el abecedario Y vos sufrías Porque no querías Ese miedo escénico A lo mejor después Te nombraba Ibar frente Y daba la lección Y brillante Pero esa sensación Ese instante previo Ese instante previo De escuchar mi nombre Y entrar a dar la clase La materia Porque me llevé Alguna materia Eso siento cada vez Que voy a sentarme En una cabina A transmitir un programa Qué bárbaro Y qué te encontraste Aquí en Sol En Sol Play En este poco tiempo Y que ya arrancás Ya está Me encontré con Grandes amigos Y se lo decía Chicho Aznar Me encontré con amigos En los que Por cuestión de edad No disfruté Antes Yo trabajé con Juanchi Oldani Yo trabajé Chicho me daba hoy El partido Que habíamos trabajado Juntos Creo que una transmisión En el ET9 Y yo después me fui Con Juanchi Con Chicho Con Enrique Cruz Yo soy el padrino De su hija De Sofi Hay una amistad Y una relación Maravillosa Con Quique ¿Puedes trabajar con El Flaco Rodríguez? Con Eduardo Rodríguez Trabajé En 92 Y en 93 Trabajé con Eduardo Pero yo tenía 25 26 años No los disfruté Entonces vine Y estoy dispuesto A disfrutar De esos amigos A los que no disfruté Y me encontré Y me encuentro Con gente Muy joven Que es energía Muy joven Mire para allá Sí, sí Lo miré ¿Veinticuánto? 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 No, es veinte años ¿Qué hacemos? ¿Veinte años? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, esa energía Porque es lo nuevo Es la generación Que presente y futuro Uno viene a sumar Yo vengo a ser feliz Y me encontré Con esta energía En diferente Bueno, yo tengo un amigo Marito de Monte Marito de Monte Ahora, ¿sentís que tu rol También de algún modo Va a ser como guiarnos A nosotros, ¿no? Los que vivimos Uy, que me pones en un lugar ¿No sentís eso? No, soy ¿Te vamos a mirar nosotros Como la referencia? Soy un gran irresponsable En eso Yo pienso que En estos momentos Estoy hablando Y la única que me escucha Es mi vieja Y mi viejo desde arriba Soy un gran irresponsable No quiero pensar eso Me da Me da Lo trato eso Ok Ok Mirá que bárbaro Yo le hablo a mi mamá O a mis amigos A lo mejor Pero no pienso Quien me está escuchando O si vos me estás mirando Ojalá deje algo No sé si soy docente No sé si enseño A lo mejor enseño Con Vas a aprender más De mis De mi manera de trabajar Yo sigo sintiendo El mismo fuego amateur Desde aquella vez Que arranqué Y Y te llevo con esa energía Y Y trabajo Y trabajo Me parece que No hay secreto Ahí está el éxito No 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 te pregunto ¿Qué haces? Porque ya sabemos ¿Quién sos? ¿Quién soy? Soy Tiene mucho de Cacho Castaña Esto O del Negro Dolina Hablábamos De los picados Del barrio Y de Potrero Y soy Voy a usar un término A lo mejor muy vulgar Soy ese vago De barrio Que En noches de verano Se sienta En la esquina De la casa En pata En el cordón De la vereda A comer mandarina Soy ese que se queda Hasta altas horas De la noche Escuchando la radio O yendo con mis viejos A Guadalupe Porque Ha avanzado mucho La tecnología Y todo Y antes Antes teníamos un teléfono En el barrio Nomás Que era de Doña Porota Y sonaba el teléfono Ahí Entonces Dejábamos el teléfono De Doña Porota Porque a la vieja Le demoró nueve años Hasta que llegó El teléfono Dentel Y nos íbamos A la costanera Porque hacía Tanto calor Y el viejo Teníamos un aire acondicionado Que estaba En la pieza De los viejos Y si nos portábamos Bien Y no hacíamos Tanto lío Llevábamos los colchones Pero Había que pagar La luz Del consumo Y entonces El viejo A veces a la noche Como para Pasar bien Una noche de verano Como esta Nos íbamos a la costanera A tomar un poco de fresco Yo soy ese El de barrio El de barrio El de barrio Sencillo Si, si Sencillo Si, si, si Yo sigo siendo el mismo En eso No, no No tengo una postura Porque a veces Viste Ah, no Pero ahora Cuidado Que esto Estábamos hablando Con vos flacas De tomar el colectivo Exactamente Y si me quedo sin auto Me tomo el colectivo O camino O Es eso ahí Y voy y vengo Lo que vos quieras Estamos hablando con Fabián Massi ¿Y cómo ves el periodismo hoy? Sentís que En general Que estamos en un momento De transición En crisis En crecimiento ¿Cómo lo ves? En transición Los chicos no leen Los chicos no No, no, no Me parece que hay una generación Donde los chicos quieren Hablo de esta profesión La nuestra Donde Los chicos quieren ser Alguien Voy a estudiar periodismo Porque quiero ir a cubrir Más por vanidad Wimbledon La fantasía está maravillosa Yo empiezo a veces Las charlas Con estudiantes de periodismo De manera muy cruel Pero muy sencilla Diciéndoles Si ustedes están estudiando Periodismo deportivo Porque creen que van a cubrir Wimbledon Se están equivocando Acá van a cubrir Esportivo Guadalupe Me pongo de pie Esportivo Guadalupe Y Lasalle Ustedes van a cubrir Cuestiones deportivas De Santa Fe Siempre hay un iluminado Siempre hay un tocado Esto es como el fútbol Como querer ir a jugar al fútbol Para hacer Messi Pero cuántos Empiezan a jugar al fútbol Y cuántos llegan De mil Llega uno Llega dos Con trabajo Siempre digo Con trabajo Uno le pone dedicación Y va a lograr cosas Pero me parece que Los chicos no leen Está faltando arte Me fascina esto De tener la comunicación Del WhatsApp Del contacto Como antes No se podía Hoy hay un accidente Y te llama alguien Y te lo cuenta Y es noticia Antes no pasaba eso Eso está bueno Como herramientas Pero Estamos en la cómoda O están los jóvenes En la cómoda Como está el WhatsApp Como está la computadora No hay investigación No hay trabajo De ese arte Que nos enseñaron A lo mejor estoy Pecando ya De viejo Y lo mío Va por un lado Donde veo Veo la realidad Sí A lo mejor Ustedes no la comparten Pero veo Que los chicos No leen O preguntarle A los chicos Que Pero la gente Supongo que busca En el periodismo Que le desmenuce La noticia Que se la interpreten Que se la cuenten Y daría la sensación Que esta camada Que va emergiendo Le falta un poco eso Le falta mucho Le falta mucho Mira Siempre hago un ejercicio Cuando me invitan Porque tengo gente amiga Que le gusta la docencia Como la negrita Sauco Como Ruth Marega Que me invitan Y tantos otros Como PES Que me invitan Y siempre yo El hecho Si te gustan los medios ¿Qué escuchan de los medios? ¿Qué escuchás? ¿Qué radio escuchás? ¿O qué lees? Y mi hermano Que fue docente Siempre hacía un ejercicio Gustavo Siempre hacía un ejercicio Que lo aterraba De las respuestas Por ejemplo Nombren Periodistas deportivos Que conozcan Que conozcan A veces no te nombraban Uno de Santa Fe ¿Cómo? ¿Vos querés hacer periodismo Acá en Santa Fe Y no conocés a los periodistas? Que no conocés a los periodistas Claro A tus colegas Nombrame Nombrame periodistas en general De Santa Fe No te nombran El pollo viñolo Con todo respeto también ¿No? Mariano Cló Mariano Cló El pollo viñolo Eh 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 Azaro Eh El Chavo Fux El Chavo Fux Sí Y entonces La fascinación De la tele O O de otros medios Pero Desde lo grande No escuchan radio De Santa Fe Y entonces mi hermano En nombre En tres Locutores Santafecinos En nombre Tres conductores Santafecinos Eh A los periodistas deportivos Porque Gustavo Daba Y me cuenta Y yo me amargaba Eh ¿Por qué no me nombran Tres presidentes Eh Del fútbol de Santa Fe De Colón Unión? No te lo contestaba No te lo contesto Qué barba Pero cómo Y entonces si no Y por ejemplo Eh ¿Quién fue el presidente Tal cosa? No, si yo no nací No había nacido Las historias Fabián Las historias Y a vos Eh Personalmente El periodismo ¿Qué te dio Y qué te sacó? ¿Qué me dio Y qué me sacó? Eh Me sacó Tiempo De mi familia Muchas horas Ahora de grande Digo ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué nacieron mis hijos? Le di un beso Y me fui a relatar Si podía haber Es la edad también Yo fui papá muy joven Tengo un hijo de 34 para 35 Otro de 33 para 34 Y otro de 28 para 29 Constanza la nena Dos varones y una nena Matías uno de ellos Matías, Maxi y Constanza Y si tengo que reprocharme algo Me reprocho Algunas acciones que hice ¿Por qué las hice? ¿Por qué si había un compañero? Te mirás al espejo y Sí, sí, sí Yo tengo que hablar con Fabián Masi Le reprocharía eso ¿Por qué? ¿Por qué no te quedaste? Esas cosas de De pensar que a lo mejor Yo tenía que estar Porque estaba creciendo Porque era Lo veía de una manera Y ahora de grande Lo veo de otra No, no Nadie es imprescindible Nadie es imprescindible Mirá que bueno Esto es un mensaje Para la gente también ¿No? Por supuesto Porque muchas veces Vamos a darle para adelante Y cuando mirás para atrás La vida pasa La vida pasa Yo nació Con Mati Con Maxi En el nacimiento estuve Las circunstancias fueron Particulares que estuve Constanza No me olvido más Porque Alguien que ya se fue de viajo Y está en otro plano Como Julio César Toresani Recordaba Siempre me llamaba Para el cumpleaños De mi hija ¿Por qué? Porque el 19 de marzo De 1994 Nace Constanza El médico Me la da en mis brazos Sale la La enfermera A darme A Constanza La llevan a la mamá A la habitación Yo subo con ella Le doy un beso Y en la puerta Del sanatorio Ya no existe más Creo El sanatorio de la familia O O está otra vez Bueno No recuerdo si Creo que Sigue estando El sanatorio de la familia En la puerta Estaba mi hermano Con el auto en marcha Porque ese día Jugaba River Vélez La final del campeonato Gana Sale campeón River Con gol de Toresani Mirá vos Entonces yo tenía Una gran amistad Con Julio Éramos muy amados Para recibir a tu hijita En ese entonces Le di un beso Se la di a la mamá En la habitación Y me esperaba en el auto Subí Y me fui a relatar A Buenos Aires Y ahora mirando eso Y Hoy mirando eso Digo Qué necesidad De ir a transmitir La final Y en lugar de estar Y quedarme En ese momento Con Con la mamá Y con Constanza ¿Por qué hice eso? Estoy pensando ahora En borradores Qué soporte También De tu familia Fabián Para no juzgar En absoluto eso No, no Mis hijos Mis hijos Se entendieron Ahora de grande Y eso Yo dije Bueno, ellos también Se dedican a esto Todo vuelve Maxi y Mati Sí El hecho de De estar yo separado De su mamá A veces Viste que Uno lleva y arrastra Un montón de cosas En la cabecita Hasta los grandes Tenemos traumas Que tenemos que superar Y Mati Y Mati Que notaba Algunas ausencias Que es el más grande Ahora que tiene un hijo Y ahora que trabaja Y tiene necesidad A veces La cuestión económica De salir Un sábado Como yo me iba a relatar Un sábado de la noche Él tiene que salir A animar un baile O animar algo De lo que a él le gusta Hace poco Me dice Viejo Te pido perdón Me emociono ¿En serio te dijo Papá te pido perdón Sí, papá te pido perdón Ahora entiendo Tus ausencias Ahora entiendo Tus ausencias Ahora entiendo Un montón de cosas Que antes no entendía Y te reputeaba Porque él ve Que con su hijo Su hijo viene Porque vive en Paraná Viene Se queda con la abuela Y él se tiene que ir A trabajar Porque necesita Ir a buscar ese mango Para después Comprarle la zapatilla La camiseta de Messi Las cosas que piden los chicos Y darle Darle lo que se puede dar Hoy Y entonces ¿Cómo te lo dijo? ¿Te lo dijo? Charlando Me dice No, no, no Se salió Estábamos Hablamos mucho Ahora que son grandes Y Y ellos me ayudaron A tomar la decisión De Por ejemplo De este cambio Porque uno es muy conservador Yo soy un tipo ya grande Tengo 56 años En el sentido De que ya Algunas cosas Las tengo muy arraigadas Y bueno Sigo aguantando Papá Es el momento Este es el mensaje Ayudar Por la edad de ellos Papá Vas a ir a una radio Donde te va a cambiar La óptica La mirada Un montón de cosas Y con Mati Charlando un día así Se dio cuenta Y me dijo Viejo Yo te pido disculpas Porque hay cosas que ¿Y cómo es la relación De ustedes ahora A partir de todo eso? ¿No? Esa madurez de los chicos Y de encima Excelente Y diciéndonos las cosas Yo tengo los dos varones Y está Constanza Que es mujer Y Y tengo ese diálogo abierto Donde yo Donde discutimos mucho En el buen sentido Digo la palabra discutir En el sentido Que ellos me enseñan A cuestiones Que yo ahora Las celebro Antes En la sociedad Esta sociedad Machista Y no lo juzgo Porque mis abuelos Eran machistas La manera de ser De mis abuelos A caso de mi papá También Que Que Y de las mujeres también Porque no es Porque Tenemos nuestras abuelas Que son más machistas Y hasta el día de hoy Estamos en ese proceso Estamos en ese proceso Estamos en ese proceso Entonces Observando Como Constanza Que es la mujer Me va Papá Esto así Esto no Reacciones O maneras De actuar Que no son Por maldad Pero yo lo celebro Antes Ayer se dio este tema Antes En una familia No se podía hablar Que los abuelos Estaban separados Entonces Vivían Una historia Realmente muy triste Porque La abuela Era la sometida Que se quedaba en casa Y el abuelo A lo mejor Dormía en otra habitación Pero Cuidadito Con decir Que estaban separados Y todo era Un proceso Y una angustia Que se sufría Es cierto Por suerte Eso está cambiando Y ha avanzado mucho Y ha avanzado muchísimo Sí, sí Las cuestiones También Sexuales Un montón de cosas El hecho de La dejó embarazada Yo viví eso Yo lo viví Yo me casé muy joven Mi pareja en ese momento Mi novia quedó embarazada Y mi papá ¿Y qué vas a hacer? Claro ¿Y qué voy a decir? Venía yo de una educación De una manera Me voy a casar Tenía 19 años Claro Muy bien Me dijo Mi papá Que es para mí Viene Dios La Virgen de Guadalupe Después viene mi papá Y mi vieja Y ahora mi nieto Pero se va armando Se va agrandando la lista Pero Muy bien Me dijo mi papá Y a lo mejor Bueno No estoy arrepentido Tengo un hijo maravilloso Pero Algunas cosas Para Para seguir avanzando Fabián Estamos dialogando Con Fabián Massi Estamos pasando espectacular ¿Qué te dejó tu papá? ¿El nombre? Primero el nombre Si él decía en broma Que antes Yo era el hijo de él Y después era el papá De Ah, claro Claro Papá decía Vos podés creer que te guacho Era mi hijo Y ahora es el papá de El papá de ¿El nombre de tu padre? Danilo Antonio Ernesto Danilo Antonio Se estilaba los apellidos Sí, sí, sí De los abuelos De los bisabuelos Y del tío ¿Y cómo? ¿Qué te dejó Danilo? Mi papá me decía Muy orgulloso Mi primer auricular Y mi primer grabador Me lo regaló mi papá Acompañándome A todas las canchas Yo fui cronista Del diario Litoral A los 15 años Con Juan Carlos Romano Y Juan Carlos Romano Me daba la cancha Si yo jugaba Los sábados Porque me convocaban A reserva Para el Esportivo Guadalupe Me daba ese partido Si yo no jugaba Me daba tres partidos O cuatro Los sábados ¿Cómo hacía para cubrir? Y ahí estaba mi viejo Íbamos de la cancha Romano tenía estudiado Que Las canchas del norte Donde yo vivía Guadalupe Pucara Ciclón Racing Las tenía que hacer Y mi papá Apoyándome Es el recuerdo Que me viene De lo mío Como periodista Mi papá me decía Algo Muy simple Y muy sencillo Mi viejo fue Siempre muy Muy sencillo Yo me conformo Con que vos seas Un tipo Que a lo largo De tu vida Camines por la peatonal Mirá Que se le ocurrió ¿Cómo fue el ejemplo? Yo lo único que quiero Es que vos camines Por la peatonal Y camines por el medio De la peatonal Claro Que no vayas Por un costadito No Caminar Yo lo interpreté Que caminando Por el medio De la peatonal Es que yo no me iba A esconder de nadie Como hago yo Todos los días Vos vas por el medio No me tengo que esconder De nadie Me pude haber equivocado Miles de veces Pero no me tengo que esconder De nadie Eso decía mi papá Buena gente Sé buen tipo Lo demás Se construye Se intenta Sé buena persona Los valores Los valores Los valores Simple Era muy sencillo Mi viejo en eso Era de esos La mejor enseñanza La mejor enseñanza Mantener los valores Fabián Y Vos tuviste un episodio Que Uy Me dejó Que te Que te representa Y el hecho Del accidente Primero el dolor De perder Un compañero Veníamos De hacer Una transmisión De básquet La pasión Siempre la pasión Ahí conmigo La pasión De ir a transmitir Un partido De básquet Que yo no estaba Transmitiendo Fijate que La anécdota Con tu padre Aparece Que increíble Fui a transmitir Un partido De básquet Porque quería Moverme Un poquito Hacía tiempo Que no me No me movía En el sentido Que las fiestas Viste que llegan Las fiestas Diciembre Enero De vacaciones Y en febrero Que habitualmente Empieza el fútbol Yo dije Bueno Dos meses Empieza el fútbol Perrota El juez Perrota Hace mucho tiempo Suspende el fútbol Por las violencias En los estadios Lo suspende Nos quedamos en febrero Sin fútbol También Tres meses Se estaba jugando Un cuadrangular De básquetbol Para ascender Jugaba uniones Por club de Cañada De Gómez El club atlético San Jorge No recuerdo Que otro equipo Y entonces El que habitualmente Relataba a básquet Que era René Quintana De San Javier Le digo René mirá Este fin de semana Que hay dos partidos De básquetbol Voy a hacer uno yo Y el otro Lo vas a hacer vos Si Fabi Como vos dispongas Y le digo Bueno yo voy a hacer El del viernes Y voy a hacer El del domingo Me voy a Cañada Voy con Chilín Voy con los chicos Con Pepe Grandinetti Y bueno Me subí a transmitir Un partido de básquet Y cuando volvíamos Lo que pasó El caballo Un camión Lleva por delante El caballo El camión Se queda en un costado El caballo En el medio De la ruta Nosotros veníamos Rápido en el auto Y nos encontramos Con el caballo De acá al vidrio Y entonces Pegó un volantazo Chilín Eusebio Y nos subimos Arriba al caballo Y nos metimos De cola Abajo del camión Y bueno Todo lo que pasó En mi salud Y en la gravedad De mis compañeros Y todo Disfrutar de las pequeñas Grandes cosas Me dejó Otra vez volviendo A esto De los mensajes Los mensajes De vivir a mil Inevitable No vivir Porque uno Te lleva La vorágine Porque sos así Porque tu esencia Es así No, pero la vorágine Es un programa Yo les pregunto Con sinceridad También a ustedes Que yo lo El ejercicio Lo hago ahora Yo vengo al estudio Y lo primero Que miro Cada vez que llego A sol En este tiempo Que estoy Y que ya me siento Como en mi casa Miro este paisaje Maravilloso Ustedes se detienen En ese pasaje Maravilloso La verdad ya no Uno se acostumbra Ya estamos acostumbrados A mí me pasa Mirar un ratito Cada vez que Incluso Tenemos la oportunidad De charlar Que a mí Esta vorágine De todos los días La cantidad de notas Que hemos sacado Cuando uno hace un balance Hacés de cuenta Que son las redes sociales Que vas scrolleando Pero esperá Si pasó esto 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 Y esto Y nosotros estuvimos acá Y no nos damos cuenta Y parece que No pasó nada Y por lo general Te pasa cuando viene alguien Y dice Che pero Que lindo lugar O que hermosa vista Que tiene ahí Me pasa un poco Gustavo Vittori Sacó un libro Hace un tiempo Y ya vamos ahí Con mensaje increíble Tengo explotado todo Fabi Increíble Gustavo Vittori Saca un libro Hace ya unos años Donde se dedica Tuve un gran trabajo Gustavo Que tuve la posibilidad Que me regale el libro Donde le dedica A Fueron un libro De fotografías De fachadas Y balcones De Santa Fe Y a mí me dejó Un mensaje También eso Ustedes se pusieron A mirar Que vos decís A veces Mirá lo que pasó Esta casa ¿Cómo si yo no la ¿Cuál es esta casa? Se pusieron a mirar Con detenimiento La casa del gobernador Se pusieron En los balcones Hay balcones Y maravillas Arquitectónicas No Fabián No No Eso me dio El accidente Que loco Fabián ¿Para qué sirve la plata? Ayuda Ayuda La canción No es todo Pero como ayuda Ayuda Yo no 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 es primero la plata Ayuda Obvio que ayuda Sí, sí Mejor medicina Mejor atención Obviamente Calidad de vida Mejor calidad de vida Mejor calidad de vida Nada más que eso Sí, para mí Nada más Bueno, hay mucha gente Que trabaja Que dice Yo voy por la plata Sí o sí Y es como que Le van guardando Guardando No sé por qué Y para qué Pero le da como un valor Mucho más Que otras personas Y esa ambición Todos tenemos a lo mejor En mayor o menor medida Ambiciones El país está por Está como está Por esas ambiciones Desmedidas de nuestros políticos El día que Nuestros políticos Y nuestra gente Que conduce los destinos De nuestra ciudad Y de nuestra provincia De nuestro país Baje un poco Sus ambiciones Se termina Se termina La grieta Se termina Un montón de cosas Yo puedo tener Diferencia Yo puedo tener Diferencia con ustedes De un montón de cosas Pero si Si hay buenas intenciones Bueno, vamos por adelante Yo con aquel no hablo Dicen Yo con aquel no hablo Mi límite es este Pero incluso Hasta en la mesa familiar Ya llega un momento Que la política es tabú O sea, la grieta ha llegado Hasta ese punto De no poder sentarnos Con nuestra familia A debatir diferencias Sin que haya ofensas Ahora pareciera que Yo siempre cuento la anécdota Que mis nonos Pues yo vengo De la línea italiana Nono Los españoles son abuelos Los italianos Somos los nonos Son los nonos Yo tuve un nono Materno De Balvin Fanático de Balvin Radical Mirá vos Inche River Inche River De Alfredo y Stefano Yo nací Y en el Moisés La camiseta De Alfredo y Stefano La camiseta de River Esa La camisola Que se usaba antes Y del otro lado El Toto Masi Que yo lo reflejo También en un gol En un partido El Toto Masi Colón y Perón Un solo corazón Es decir Diferencias había Pero con un respeto Sí, claro A mí me gusta mucho La historia Y Muere el general Perón Y lo despide Balvin Y dice Este Este viejo adversario Despide a un amigo Qué bárbaro Fue fantástico A mí eso Yo eso es lo que quiero recuperar La política nuestra Que tengamos eso Adversarios Pero amigos Se habían acusado Se habían acusado los dos Pero tenían algo en común Se dieron la mano en su momento Dijeron Che nosotros tenemos Detrás gente que nos sigue Y sin embargo Tenemos Somos adversarios No enemigos Fue fantástico Sería bueno que muchos De los políticos Que tenemos en Argentina Lean un poquito A Perón y a Balvin Y puedan hacer eso Por el bien nuestro Y de nuestros hijos Y de nuestros nietos Quedan Cinco minutos Si quiero darle lugar A la gente Pero me pasa por acá Facundo Cotone Yo te digo una cosa En negro Laurita Los quiero mucho a él A su señora A sus hijos Dice por acá Dejale mi saludo a Fabián Un crack Y de Luchi Trinchieri también Es un genio Lo aprecio mucho También Cachi Retamar Me manda por privado Saludos a mi amigo El señor vendedor De ilusiones más Y dice por acá Y el mensajero Explota Mirá que Laurita Hemos hecho Entrevistas Particularmente Hecho mano a mano Con mucha gente Que te da Esta linda profesión Nunca se me pasó Tan rápido Cuando alguien Alguna vez me dijo Cuando el reloj Pasa Es porque la estás Pasando bien Sí Eso es Gracias Gracias por el mimo Es de locos Laurita ¿Qué dice por acá? Dice por ejemplo El H75 Hola Gracias Fabián Pensé que era el único loco Que le encanta Observar frentes Balcones Etcétera Dice por acá Dice también el 343 Aplausos señores La nota del año Esta Guárdenla Son de esos tipos Que te quedás Horas y horas Escuchándolo El 984 Es hermoso este mensaje Dice Buenas tardes gente Tuve un accidente En el año 2000 Primero de enero La noche En la ruta No paró ni siquiera La policía Pero nos auxilió Fabián Massi Decime que te acordás No me acuerdo Año 2000 Año 2000 Dice Primero de enero de 2000 Puede ser Puede ser En la ruta Dice Es que yo Tengo mucha empatía Con Después de todo lo que me pasó Y Tengo unos amigos Que se enojan Porque a veces Les voy a perder tiempo Y Y no voy a la gravedad De un accidente ¿Sabes lo que a mí me provoca? Claro Que tengo que parar Yo veo a alguien que Se queda en la calle Con el auto Y viste que No sabés qué hacer Se te paró el auto La desesperación Porque te pasan por al lado Porque hay un semáforo Dice Qué sé yo Se te empató la bujía La batería te falló Yo paro Qué bárbaro Esa cosa Yo paro Porque La desesperación La desesperación Que me pongo en el lugar De esa persona Que le pasa La empatía Qué bárbaro Qué increíble Eso me pasa Dice el 074 Muy muy buena incorporación De un relator exitoso Como Fabián Massi No hay otra voz Como la de él Dice por acá Dice también por acá Es cierto lo que dice Fabián No se asume el sacrificio Que implica aprender Para saber de lo que se habla Un poco de algunos temas Que estuvimos hablando Tengo explotado al mensajero Hola chicos No me digan Que el mejor relator de fútbol Viene a Sol Buenísimo Carlos Un santafesino Hoy vivo en Funes Dice el 292 Qué suerte Que vive en Funes Tierra del mejor jugador del mundo Ahí Que esté ahí En lo de Lionel Bueno muchos Bueno mira El 723 dice Qué fenómeno Fabián Por favor Cuando Conan ascendió en 1995 Tenía 10 años Y no me olvidé jamás Su relato del tercer gol Del Pampa Gambier Con una frase Que me hace lagrimear Y con el paso de los años Me la aprendí Como el padre nuestro Un lexotanil por allá Un médico por acá Un Celestoni allá enfrente Porque hay un hincha La verdad que debieras decirlo vos No me acuerdo Mira A ver Suyo Fabián Massi A ver a ver Espera que se me Sí Un lexotanil por allá Un médico por acá Un Celestoni allá enfrente Porque hay un hincha Que se muere de alegría Gritan y su grito Retumba en el centenario Y las lágrimas Riegan el estadio Se abrazan Y sus abrazos Se confunden con miles Y explotan como reviento Un pueblo cargado De esperanzas postergadas El tiempo de la espera Ha terminado Muy bien Muy bien Fabián Parece que te digo Creo que esta gente Se me muere acá Se me larga ayer Te seguía tanto con papá Te seguíamos tanto Fabián Y ahora que Tu viejo muy generoso conmigo Tu viejo muy generoso Siempre Siempre acompañándome Tenía ¿Te emocionas? Sí, sí Porque tu viejo Conmigo Yo no me puedo olvidar De la gente que me ayudó Yo Tu viejo Me acuerdo De mis primeros partidos En el techo De Cabaña Leiva Con la Salle Con el pelado Delford Esa gente De la Liga Santa Fecina Hay tantos Me voy a olvidar De algunos No los voy a nombrar Porque me olvido de algunos Pero Uno se puede olvidar De sus comienzos Y la Liga Santa Fecina Fue un poco Mis cimientos Yo empecé a desarrollar cosas En En la Liga Santa Fecina Mucha gente Que vivió conmigo El comienzo Después tuve maestros Rodolfo Raviolo El Flaco Bergesio Tantos tiempos juntos Con Oscar El gallego González Riaño Tuve suerte también La suerte acompaña Sí, sí, sí Tuve un gran maestro Como Ricardo Porta Después Mirá la suerte que yo tuve Para mí Los cuatro mejores relatores De todos los tiempos Son Ricardo Walter Víctor Hugo Y Osvaldo Hueve Y de los cuatro Yo dos Los tuve Aprendí Claro Mirándolos Observándolos Y después De algunas charlas Con Osvaldo Y De escucharlo A Víctor Hugo Me encantó Este viaje Que hicimos No te pregunté Nada de fútbol No 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 Para eso están Los que vienen ahora Dentro de un rato Seguramente Creo que el negro Verás que Pasaste por ahí Por los relatos Sí, sí Y quería hacerlo distinto Sí, sí Este lindo viaje Que nos propusiste También a través de tu relato Fabián Última pregunta Y ya nos vamos a las noticias Vos dijiste alguna vez Soy un vendedor de ilusiones Para graficar Para graficar Sí ¿Por qué lo dijiste Y ¿Qué quisiste decir? ¿Han ido al circo? Sí, me encanta ¿Te gusta? Por supuesto Bueno Me encantan el circo Me encantan los magos Me gusta verlos Bueno Trato de sacarle el truco Pero no puedo Todos Yo en el circo Yo en el circo entro Como entran ustedes Ustedes también son un poco payasos Y no va en desmedro Que le diga que son unos payasos Viste que a veces se utiliza el término Despectivamente Sí, sí Porque somos personas Tenemos nuestras cuestiones Y acá tenemos que afrontar otra cara Y ustedes cuando se abre esa puerta Entran y se pintan Y se ponen la nariz roja Y empieza la función Y en esa función Venden ilusiones Y tratan de sacar sonrisas Y también tristezas Porque el payaso a veces te hace emocionar Y yo soy ese vendedor de ilusiones Que está en el escenario Con esa nariz roja Tratando de hacer reír Y acompañar y divertir A los que están del otro lado Después Cuando termine la función Y ya sacándome la pintura y todo Vuelvo a los problemas cotidianos Que tenemos todos Que no me alcanza la plata Que a lo mejor se me rompió el auto Que mi hijo está enfermo Que mi vieja tal cosa Los problemas cotidianos que tenemos todos Yo soy uno más Entonces yo soy ese vendedor de ilusiones Que en cada función Te quiere hacer reír Y ahora sí Prometo que es la última La que vos quieras ¿Y hacia dónde vas? Uy, hacia dónde voy El relator tiene fecha de vencimiento Para mí El periodista no Yo voy a ser periodista Toda mi vida Como dice Kike Wall No sé por qué me dicen que soy un ex futbolista Yo soy un futbolista Que ahora no juega Que no ejerce, claro Para mí el relator tiene fecha de vencimiento El periodista no Y voy hacia En lo laboral o en lo humano Me decís En lo laboral voy hacia Cosas que me gustan Lo artístico La dirección Estar detrás De este vidrio A lo mejor Planificando Una radio Planificando A mí me emociona mucho esta radio Porque si bien Bueno, acá tenemos un veterano de esta radio Sol Era una radio musical Pasa a ser una radio deportiva Y en esa radio deportiva El proyecto borrador Lo hizo Enrique Cruz y yo Con Kuki Vega Y la primera Que va a cumplir 25 años Fue un trabajo Que hicimos con Enrique Y con el Instituto 12 De mostrarle O a investigar Que quería la gente Porque en ese momento No había muchas radios Estaba LT9, LT10 Y había Creo que estaba Láser O FM9 Y Sol Recién Y hicimos un trabajo Donde si le podíamos dar a la gente Una alternativa diferente De un programa deportivo a la mañana Y dio muy positivo Que sí En ese tiempo estaba Carlitos Larriera Y Willy Tepper Entonces la idea era Che Había que competir Esta propuesta Esta propuesta Vale Para el santafesino Que va a trabajar Que lleva a los chicos A la escuela Y dio muy positivo Tal es así Que se mantuvo Por más de 20 años En febrero de este año Cumple 25 La primera Así nació Por unas diferencias Con Kuki Vega No pude yo Hacerme cargo De la radio Me bajo del proyecto Se enoja Kuki Conmigo Nos enojamos Estuvimos sin hablarnos Como 5 meses Y bueno Tiene mucho que ver De esto que yo Me preguntaste De dirigir la radio De proyectar Ahora hay gente Muy capaz Pero Desde el lugar Que puedo estar Tirar ideas Porque ahora está La gente más joven Que viene Hacia ahí voy En lo mío Bienvenido Fabián Te quiero mucho Yo también Lo sabes Yo también Sí, sí Claramente Y un gusto Me encantó Un gusto Fabián El gusto es mío Enormemente Un placer Yo me di Pero un gustazo De entrevistar a Fabián Masi Te quiero mucho Fabián Yo también Vamos Facu A las noticias Noticias Y continuamos Hasta la hora 18 Dale